Sí, bueno, en primer lugar, gracias. Un partido durísimo, sabíamos que Paraguay iba a ser un rival fuerte. Creo que mantuvimos la calma, supimos manejar el balón, creo que el primer gol nos ayudó bastante. Y bueno, creo que importante el triunfo. Nuestra intención era llegar a la final, infelizmente no se pudo, por diferentes circunstancias, y bueno, conformarnos con el tercer puesto. De todos modos, se redondea una copa de muy buena manera, subiendo al podio. Nuestra intención era, por lo menos, llegar a la final, porque sabíamos que tanto Chile como Argentina, como Paraguay, iban a ser rivales durísimos, y como te digo, la final era nuestro objetivo. Pero bueno, conformarnos con el tercer puesto, que también es importante. ¿A quién se lo dedicas este tercer puesto? No, creo que a todos nuestros familiares, creo que el objetivo fue grupal, creo que llegar hasta últimas instancias de la Copa América, y creo que conseguimos eso. Y bueno, para toda nuestra familia esto va, y bueno, esperemos que estén orgullosos, todo el Perú, porque hicimos un gran trabajo.